¡Buenos días! Bienvenido y bienvenida a un nuevo vlog, una semana más. Hoy abro el vlog de la semana aquí en el taller, 9 y 21. Estoy despierta desde las 7 y media de la mañana, hoy no he ido a correr ni nada porque tenía que estar temprano aquí y previamente antes de venir tenía que hacer. Tarde cosas, entonces empieza la semana desde el taller, espero que sea una semana maravillosa. Tengo ahora a las 10 una llamada con un fotógrafo para ver si puedo llevar a cabo con el proyecto que tengo entre manos. Me queda por terminar todavía este body que ya tengo las cadenas. Me pondré ahora a terminarlo, también me he traído mis agenditas con algunas cosas que tengo que hacer aquí con el ordenador. Por la tarde también tengo que hacer bastantes cosas. Vamos a ver qué nos depara esta semana. Y os voy a enseñar mi outfit ya que estoy. Me he puesto hoy así como un poco oficinista, mis UGG. Todavía tengo los pies así medio regulinche y tampoco me quería poner un zapato cerrado. Me he peinado estos pantalones que son de Mario, pero me los he puesto yo. Una camiseta básica y esta americana que me la compré en Berlín hace mil siglos en Humana, creo que me costó como 3 euros. No me he peinado como siempre, pero bueno, es que esta melena no hay quien la controle. Estas son las cosas que tengo que hacer ahí. Ya estoy metida a la reunión, estoy esperando a que se conecten. Hay un jale ahí fuera. Hola, encantada, ¿qué tal? Acabo de terminar ahora mismo la reunión. 10 y 37. Muy contenta, la verdad, con la reunión. Aquí tengo plasmada cómo vamos a desarrollarlo. Todavía me quedan perfeccionadas algunas cositas. Una cosa menos. Pues voy a terminar el body ese. Vamos a empezar. Subtítulos- 11 y 24 Este querido body ya está terminado Casi terminado Pero me voy a comer un platanito Tengo que montar mesa esa Tengo que poner la lona esa Porque tengo que crear el contenido Voy a manjar el platanito Y voy a ponerme con eso Mi planchita Acabo de planchar esto Que lisito por favor Ahí voy a montar como los bodys doblados En plan es para una foto, una historia Dos segundos sabes Y la que tengo que liar para una fotito Eso no se ve y eso no se valora Tengo que poner Listeros Tengo una aquí liada Que te quedas loco Ya tengo esto aquí listo Me parece una profesora Chicos hoy daremos Compré esta cartulina Queda como para poner como las tallas Los precios Pero no se como usarla No se ni como voy a hacer la foto Sabes es que Es que da sosa Porque esto es para las segundas rebajas El body chain está ahora a 41.50 Y luego estará a 35 Así con el especial price Todo así No me veo yo hoy muy inspirada Y creo que estoy perdiendo básicamente aquí el tiempo Llevo intentando hacer la foto Casi una hora Y es que no Entonces como no me veo inspirada Y forzarme y perder el tiempo en algo Que no va a salir Porque no va a salir Voy a ir a casa Porque tengo que hacer también bastantes cosas allí Mañana creo que no vengo al taller Creo Que mañana no tengo que venir aquí Pero miércoles sí Así que el miércoles las hago Las fotos estas que tengo que hacer Son para más adelante Son cosas para la segunda etapa De las rebajas Entonces estamos con la tenera Las segundas rebajas no son hasta... Sembra que viene febrero No lo sé muy bien No me acuerdo Tampoco me voy a copiar La verdad Aunque esto lo voy a dejar montado Es que se ve así Y se ve todo guay Y ahora me pongo a hacer las fotos Tío Es que no me gustan Y a gusto está esto aquí ¿No? Uy un su sofalito colchón Bueno pues yo ya estoy en casita Voy a ponerme Me voy a poner lavadoras Y ya las dejo puestas Porque como ha estado curro Yo soy muy quisquillosa con los olores Entonces eso lo voy a poner Que está limpio Pero... No me gusta que huela a perro Vermello Bonjour Justo a las 6 de la tarde He llegado a casa He comido Que he comido salmón con arrocito La receta que hice la semana pasada Que la tienes en el anterior vlog Y me he sentado aquí Con mi queridísimo ordenador A terminar de organizar Un montón de cosas Que tenía que hacer hoy Y me he puesto también A preparar la colección De verano Y que agobio Son tantas cosas Pero bueno Tengo que empezarlas ya Este mes En plan en enero Tengo que empezar ya A hacer las prendas Llego las prendas a mano Entonces tienes que hacer El patrón Después el primer prototipo Ver como queda Si ya cuando está bien Lo pasas a la escalada Que es para que sean De diferentes tallas El tipo de tejido Mil cosas En fin Para muy tarde febrero Tengo que tener La colección de verano Hecha Suerte Lo importante Es empezar a hacerlo Ahora Hoy ya hemos hecho Todas las tareas Que tenía que hacer Creo que Voy a salir A correr Un rato Estoy como estresada Tengo una cabeza así Creo que me vendría bien Irme un ratito A correr Voy a recoger las cosas Voy a limpiar la casa Un poquito Si es que vida No me tira la cámara Hola Me iba a ir al cine Con Mario Y su madre Es que hoy estoy Que no me soporto Mmm ¿Sabes? Estoy en ese día Siempre hay un día A la semana En la semana no Pero al mes Que no me soporto Sí Pues ya ha llegado Primer día de 2024 Que no me soporto Hoy de nuevo Vuelvo a despedir El vlog Ah no Porque es un nuevo vídeo Madre mía Es que estoy Exportando Los vídeos Porque empecé a editar El vídeo de la semana pasada Que a lo que iba Que el último clip De la semana pasada Fue grabado en el móvil Que para mí fue ayer Para vosotros Fue la semana Esta semana Se nota que llevo Todo el día Sin parar Con el ordenador Y me va a petar La cabeza Al final no he ido a correr Ni he ido a hacer nada Porque me he sentado Y como tenía que adelantar Cosas con el ordenador He dicho Mira me voy a poner Y como hoy estoy sola Digo mira pues Tranquilamente me pongo El caso Señorita Que se enrolla Más que una perchada Por favor Que son ya casi las 10 Que voy a cortar aquí el vídeo No puedo usar la cámara Porque obviamente Se está exportando Las cosas Se me ha cortado el vídeo De lo mucho Y pesada que soy Así que muchas gracias Por verme Y nos vemos En un clip Buenos días Y bienvenidos Otro día más A un nuevo vlog Como veis Estoy en el taller Y hoy nos espera Todo un día En el taller Estoy muy contenta Muy emocionada Porque hoy Empiezo con la nueva colección Que eso siempre es algo Que motiva mucho Son las 10 y 28 Lo primero que voy a hacer No sé si os acordáis Pero dejé esto montado Para hacer el shooting Para una historia Que tenía que hacer Pero mira No estoy pirada No me termina de gustar Creo que lo voy a dejar Para otro momento Así que lo primero Que voy a hacer Es recoger eso También compré tela Porque nos quedamos sin tela Para terminar uno de los bodys Que nos quedan del shooting De todos los bodys Pues los tenéis todos En descuento Así que os dejo por aquí La web Primero vamos a chequear Que tengo que hacer Hoy los pedidos Ya están confirmados Y como que Las cosas así Más importantes Ya las he hecho En casa con el ordenador Tengo que hacer una foto De mintes Porque ayer Aproveché por la tarde Hice de nuevo limpieza Porque tengo un montón de cosas Que realmente no me pongo Están prácticamente nuevas Que me da mucha pena Sí, porque es la típica prenda Que luego la ve y dice Ay, en verdad la puedo conjuntar Pero jamás se la pone Y he dicho No, vamos a venderla Faltaba esta agenda Pues si no fuese suficiente Tengo tres agendas Me llama Mi mami Hola madre Lo primero que toca Es terminar De hacer el body exchange Fotito por aquí Hi 2 y 7 Y acabo de terminar De coser El segundo body Así que Respecto a Las prendas que tenía que hacer Ay Y la mujer Desnuda Vamos A dejarla Así que no se ve Respecto a las prendas Que Y ahora la boquilla Respecto a las prendas Que tenía que hacer Para la sesión de fotos Por fin la hemos acabado Al igual que la ficha técnica Maravilloso Lo que voy a hacer Es Ponerme Con la New collection Claro digo Os lo voy a enseñar Pero no No voy a enseñar Nada It's a little surprise For the future Que no lo puedo enseñar Ya ¡Secreto! Imagínate que me lo copian Ahora ¿Quién le culpo? El primer paso Para una nueva prenda Es Patronar Yo ya tengo Como los patrones bases Entonces A partir de eso Lo primero sería Como se dibuja El patrón base Y a través de ahí Ya lo vamos Como modificando En base a la prenda Que queremos crear Todos los garabatos Que tengo aquí Vaya lío Las primeras pruebas Tengo que dibujar Mucho sobre el patrón Una vez que ya lo tengo Como la primera idea De uno de los patrones Y del patrón trasero El primero que he hecho Después de cortarlo Lo tengo que pasar A limpio Y después de ese limpio Con todos los detalles A lomos Y dos por tejido Son ahora mismo La 1 y 3 Y voy a subir a comer A casa de mis padres He terminado dos patrones Aún me quedan dos Así que voy a comer rápido Y volvemos aquí Así que Ahora te veo Casi las dos y media Estoy ahora mismo Probando una de las partes De la nueva prenda En este tejido Es el cuero que yo tengo Pero no sé si realmente Llegaré a usarlo Porque como son prendas La parte de arriba Que tengo El de neopreno El de color negro Me gustaría hacer Como de diferentes colores Entonces como para ver El contraste Pude usar Otro tipo de tejido Acabo de terminar La primera prueba El tejido que había usado Para la prueba Que era el de cuero No me da la forma Que realmente quiero Entonces Aunque ya tengo La parte superior Me faltaría El tejido Para la parte inferior Pero eso la voy a buscar En otro sitio Entonces no lo voy a poder Terminar hoy Pero bueno Por lo menos está Medio hecho Y tengo los patrones De nuevo corregidos Tengo además Como dos patrones Diferentes De una misma prenda Para poder Como desarrollarla De diferente manera Voy a seguir Con otro de los productos Que quiero hacer Que es un pantalón Puede ser que Mañana Vaya a buscar El tejido Este Para poder terminar Una de las prendas A ver como queda Y como la prenda Que tengo que hacer ahora La idea que tengo Que la puedo desarrollar En verdad Porque es algo Sencillo Cuatro y cuarto Casi veinte Sigo aquí Y he empezado Una de las nuevas prendas Pero no me ha quedado Después de Dos horas Pues no me ha quedado Como tenía que quedar Entonces Entre que llevo aquí ya Pues seis y pico horas Creo que voy a parar Un poco Y voy a poner una vez En las fotos de winter Así como que desconecho un poco Ahora a las seis También igualmente Queda con unas amigas Que también me viene bien Porque llevo aquí encerrada En estas cuatro paredes Que parece que me va a dar algo Voy a recoger Todo ese desastre Y otro día sigo No pasa nada Lo he intentado Me he puesto a tope Pero Pues bueno Pues como puedes ver Hay muchas veces Que le dedicas Como muchas horas Pues no acaba saliendo Al final Como tú pensabas Pero bueno No pasa nada No pasa nada Yo a mí misma Convenciéndome Rosa no pasa nada Lo has intentado Pues otro día más Hay más tiempo Aquí sigo Haciendo las fotos De winter Son las cinco Creo Y parece que tarda poco Que vas a tardar poco En hacer las fotos Pero yo Me lo ocurro mucho O soy muy lenta Que puede ser las dos cosas Que bonita Es que mi madre Me ha dado una bolsa Con un montón de cosas Que ella no quiere Pero mirad Qué preciosidad De zapatos Porque no son mi talla Si no O sea Son preciosos Quien se los lleve A triunfar Tengo en la cabeza Ahora misma Siempre Las seis Casi menos diez Me voy ya Abandono este Maravilloso lugar He terminado ya De hacer Todas las tareas Que tenía que hacer hoy Muy bien Y ahora Me voy a ir a tomarme Algo con las amigas Porque lo necesito Que martes Más intenso Ya estoy en casita Por fin Son las ocho y veinte Ya me he duchado Llega a las ocho y algo Y hemos pedido camperito Vamos a ver una peli Y nos vamos a relajar Porque tengo la cabeza Súper saturada aún He estado con una amiga Y he estado súper bien Pero Hoy necesito relax Así que por eso Comida basura Siempre ayuda ¿Quieres chupa chupa? Esto Como podéis ver Es lo mejor Para el gato Gato Buenos días De jueves ¿Qué tal estás? Yo estoy volviendo Ahora mismo De correr Son las nueve y cinco Y no veas Cuando llevaba Media hora corriendo Se me ha puesto a llover Y yo ¡Qué bien! Así que nada He tenido que seguir corriendo Para no coger frío Estoy volviendo a casa Voy a ducharme Que lo necesito Y a desayunar Y ahora os cuento El plan de hoy Ya estoy en casa Me acabo de duchar Y voy a hacer Mi cafelito Y mi desayuno Me voy a poner a leer Y ya después Empieza mi día Porque hoy por la mañana Tengo que estar Aquí en casa Y hasta por la tarde No nos vamos a ir al taller Con mis pelos Están empapados aún Pero no pasa nada Con un cuchillo Si soy Me he hecho una tostadita El lunes me compré Este libro Por 20 No sabía que en 20 Vendían libros Entonces pues mira Si no me estoy gastando Un dinero Y he comprado este Por 3 euros Está muy guay Pensaba que era más grande Pero bueno Voy a desayunar Mientras leo un ratito Son las 3 menos cuarto He estado toda la mañana Sentada en el ordenador Hace un montón de cosas Que tenía que hacer También he puesto las botolas Limpiado la casa Es decir Eso es que hacer Es que hay que hacer Siempre Todos los días He comido ya Estoy ahora Tomándome un Nesquik Porque cuando tenía La leche caliente Me he dado cuenta Bueno es leche No es leche Bueno a todo esto Esto es avena Y se dice bebida de avena No es leche de avena Así que Esta bebida con Nesquik Cuando tenía ya La bebida caliente Me he dado cuenta Que no tenía café Y digo Ya no la voy a tirar Pues lo he hecho en Nesquik Y aquí estoy Que me voy a vestir Me 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 Y aquí estoy Que voy a empezar A arreglarme Maquillarme Y todo eso Y me voy a hacer Todas las cosas Que tengo que hacer Y te puedes creer Que ayer Empecé El libro Serie 20 Vale pues Me quedan 20 páginas De nuevo Sin libro La idea ahora Es ir Al taller Me estaba planteando Muy seriamente Si ir o no Pero muy seriamente Me lo estaba planteando Pero he dicho Mañana Ya no voy a ir Porque mañana Me espera Todo el día afuera Es viernes Es como Mi último viernes Libre Entre comillas Y luego el sábado Porque mañana voy a salir Entonces el sábado Estaré muerta Y luego el domingo Si es que sale bien Nos iríamos a hacer La ruta de senderismo Que nos hicimos El domingo pasado Nunca se sabe Porque he visto lo visto Puede ser que sí Puede ser que no Entonces Esta semana sería El último día Que iría al taller Si da Porque no tengo yo Cosas que hacer Vete para allá ¿Qué vas a hacer aquí? Si leer ya No voy a poder leer Porque me queda Cero con dos páginas Que me las voy a dejar Para esta noche Así que Sigo maquillándome Y tú dirás ¿Por qué te maquillas Si vas a estar metida En un taller tú sola? Pues porque una Tiene que estar buena Siempre La verdad No, en serio O sea Yo incluso Para estar en la casa Que tú me veas Así de pijama No, en plan de pijama Es un outfit Que yo había pensado Yo siempre me he visto Aunque esté en la casa El pijama En cuanto me levanto Me lo quito Y cuando estoy en casa Y tú imagínate Que es por la tarde Si no es para dormir No me lo pongo Me pongo otra cosa El pijama para dormir Y luego para estar en casa Como desde por la mañana Tengo que estar como cambiada Para sentirme ¿Sabes? Por si tengo que salir Por si tengo que estar Hoy no ha sido el día Hoy de dicho Por la mañana Mira, me voy a permitir Estar un poco Vagabunda Por decirlo de alguna manera Sin maquillarme ni nada Porque es que voy a estar en casa Maquillarme para estar en casa Para que luego en mitad de la tarde Pues no tenga maquillaje Pues digo, mira Me maquillo ahora Y pues eso Ahora sí Lista Me voy a poner los zapatitos Que bueno, no los veis Pero me falta Llevo las chancras De Disney Que me regaló mi mamá Y voy a ponerme ahora las Uff Ya en el coche Ahora sí Nos vamos Para el taller Porque parece como que Ahora es cuando empieza mi día ¿Sabes? Cuando tengo que ir al taller Cero ganas Pero mucha actitud Estoy aquí A ver si se encienden las luces Esa Siempre tarda la vida En encenderse Ahora Que frío Pues yo me he traído como siempre Mi calefactor Le traen a mi madre este libro Que el último que yo me leí Que me encantó Me ha gustado un montón Este escritor Voy a una sed Para beber agua Ni que hubiese bebido Allí el alcohol Voy a hacer Una de las cosas Primero Antes de que se me olvide Porque ayer hicimos La foto de Vinter ¿No? Pues bueno Ella ha vendido ya Tres productos Lo voy a dejar allí guardadito Para cuando me vaya Ya no se me olvide ¿Cómo se pasa el placer de hoy? Pues a seguir diseñando Hoy toca hacer Un body nuevo Enviarlo de Vinter Tengo que ir al Mercadona Porque Te cuento Mañana Es el santo de Mario Que nosotros los santos No los celebramos ni nada Pero ¿Qué pasa? Que se tiró como dos o tres días Diciéndome El viene mi santo El viene mi santo Y yo Bueno Lo he hecho en Tres años y pico Que llevo con él Pero bueno Como de antes tenía yo guardado Una sorpresa que le quería hacer Ya ves tú la sorpresa Pero bueno Los detalles cuentan Es hacerle un desayuno Porque a él le encanta desayunar Él tiene el afán de desayuno La comida más importante para él No sé qué No sé cuánto Entonces He pensado Ir a comprar unos beagles Que es lo que comíamos en Tailandia Con huevo Aguacate Bacon Para hacérselo mañana por la mañana Y le Ah Surprise Happy santo Y eso Todo esto que ir al Mercadona Y también a comprar café Porque es que hoy no he podido tomar mi café A ver lo que aguanto yo aquí Ahora sí Seguimos con las cosas importantes ¿Y qué más? Luego tengo otros dos botones Guardados De ideas que tengo Que no sé Se acabaré haciendo ¿Vale? Lo importante es intentarlo Y es Lo que estoy intentando cambiar Que no me tengo que hablar tan mal Y ser tan Exigente conmigo misma Ni machacarme tanto ¿Sabes? En ciertas cosas Cuando realmente Si estuviese en mi casa Para tomar el chichi Pues te digo Vale Pero realmente Ayer por ejemplo Estuve aquí nueve horas ¿Sabes? Que al final no salió como yo quería Es verdad Pero hice el esfuerzo Y le dediqué tiempo Sí Que es lo que vale Ya está Yo a mí misma Hablándome a mí mismo De verdad Porque es que yo me hablo de mal Que es que yo lo pienso Si yo tuviese una amiga Que me hable igual Ya le hubiese metido asustias No le hubiese metido asustias Pero probablemente No sería mi amiga Desde el minuto uno Que me dijese La mínima frase Que yo me digo a mí misma Pero bueno Estamos intentando cambiar Vamos a chequear Es la primera prueba Del primer patrón que he hecho Esa señora ahí Esa Hoy La he visto sí o sí De verdad Porrecita Bueno hoy no Voy a hacerlo ya Que luego no lo hago Y le ponemos a Margarita Algo en plan así Este mono Que os pongo imágenes por aquí Está en descuento Ahora De rebajas La nueva colección Por poco tiempo Le ponemos esta Y esta señora Es muy delgada Pero Es muy alta Bueno 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 Le sienta Fenomenal Le voy a añadir Creo que algo más Ya está Y después de haber perdido Diez minutos de mi vida Haciendo una cosa Innecesaria Voy a seguir Y siguiendo con lo que íbamos Vamos a probarle a esta señorita Uh sí Perfecto yo creo Hola que tal Que haces Claro tú me veía aquí sentada Y seguramente Decías Esta señora Que ha pasado cinco minutos Pues no ha pasado Mucho tiempo No sé cuánto Pero ha pasado Bastante tiempo Sigo cosiendo El body este Y tengo que hacer Bastantes Modificaciones Esa que eran simplemente Dos patrones Y al final no Eran cuatro Pero bueno estoy contenta Está quedando bien la verdad Estoy viéndome Viéndome El vídeo de Mimi XXL Que no la había visto nunca O sea si había Escuchado hablar de ella Pero no había visto nunca Ningún vídeo suyo Y la semana Ayer o antes de ayer Y el vídeo que subió El documental de Gypsy Rose Y es que me estoy partiendo El culo O sea no es un 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 caso En el que tú te ríes Pero es que ella Me hace una gracia Tiene cada cosa Si os gusta el true crime Y casos Y cosas de esas Al menos porque yo he visto Solo tiene esos dos Yo no sé si hace Si realmente se dedica A hacer ese tipo de contenido Pero lo hace de una manera Tan graciosa Que es que Me encanta Si os gusta el true crime Yo es que esto Quiero decir una cosa Yo la verdad Que este año 2024 Me propuse No ver tanto true crime Porque yo Te lo juro Que me tiraba Todos los días A todas horas Viendo true crime Que estoy volviendo Un poco otra vez Porque como si Todos los días Aquí en el taller Y la serie Me ha aburrito Pues me pongo casos O vlogs O vídeos de youtube El caso Que una youtuber Que a mi me flipa Hasta que me flipaba más Pero como estoy evitando Ver casos Es Marta Caballero Hace casos Pero no lo hace Como en plan broma Sino lo hace En plan bien Con sus cositas Y con un taco Muy graciosa Pero es que Mimi Aquí quiere Una maravilla Que no había conocido Y que Estoy maravillada Y campándome Todos los vídeos Que encima Los dos vídeos que llevo Son de una hora y media Bueno Estoy entretenida Voy a probárselo Al maniquí A ver Acabo de ponerlo Hoy en el maniquí Estoy muy contenta Son ahora mismo Las cinco y media Tengo que ir al mercadón aún Tengo que ir a enviar Las cosas de vinte Yo ilusa de mí Que pensaba Que me iba a dar tiempo A hacer dos prendas más Así que lo que voy a hacer Corregir ese nuevo body Me voy a ir Son ahora mismo Las seis de la tarde Voy de camino A comprar ya Al mercadona Ahora sí Otra tarea más hecha Ahora toca ir a Uy Está allá atrás Pensaba que se me había olvidado Las cosas en el taller Y digo No Ya estoy en casita Luchada Esta persona Está jugando al De los demonios No sé El de los demonios El que pasa No me voy El calamar este Me está pidiendo Tres piedras Que son como El objetivo principal Del juego Me ha mintido Varias veces Yo creo que va a ser buena gente Yo creo que no ¿Tú qué dices? ¿Que le dé las piedras? Le dé las piedras ¿Cae las piedras? Ya acabas ¿No? El juego Bueno Son las siete y media Bueno voy a esperar A las ocho Y ya ceno Y nos vamos a poner Vídeo y yo a leer ¿Verdad mi amor? Nuestro rato de lectura Buenos días Mi cara Y mi pelo 8.31 Voy al coche A coger Las cosas que me faltan Y voy a empezar A preparar el desayuno Yo nunca he comido Abacate No me voy Y no sé Cuando está listo Y te creo No me voy Hola que tal Que no había dicho Ni hola Ni nada Son ahora mismo Las doce y cuarto Y he quedado a la una Pero es que he estado Clean the house También he empezado a editar El vídeo de esta semana Por esta cara Vamos a arreglarla Y este pelo Porque está fatal Vamos Que nos vamos Que es viernes Y os voy a poner aquí Que me voy a duchar A arreglar Y me vas a acompañar Lo primero que voy a hacer Es darme Una duchita Ya estoy Donchada Como veis Podéis ver Me he echado ya Mis potingues He decidido Que hoy es viernes Fin de semana Vamos a arreglar Vamos a ponernos bellas Y me voy a rizar el pelo Son las doce y treinta y cuatro Y ahora si Vamos a A parte de Make up Primer paso ya hecho Si son las Una menos cinco Pero bueno Mi hermana me acaba de avisar Que va a llegar tarde Entonces That's not my fault Si llegamos tarde Así que Maravilloso Uh Ella Cuidado Cuidado La una y cinco Vamos a ver Que nos vamos a poner Es que vaya día Vaya día Y encima llueve Había pensado ponerme Una falda Ah Bueno Me obsesiona en el vinter ¿Vale? O sea Estoy obsesionada Con las cosas de vinter He comprado Este pantalón Por tres cincuenta Es que ahora se va a llevar mucho El leopardo Esto lo quería dejar A lo mejor Para esta noche Con una blazer negra Un body Y unos tacones Entonces lo voy a dejar Por si acaso Aunque luego no me lo ponga Puede ser Lo más probable Esta del versca Larga Con este jersey Voy a ver Calentita voy Los zapatos Es que tío Tengo unos zapatos En el vinter Con una chaqueta Ya me había hecho de pecar Tío Acabo de comprarme La chaqueta Os la había enseñado A cinco euros vale Está Nueva tío Es preciosa Claro esto Con eso Y unos botines Que yo tengo guardados Me acabo de pillar Con junto que he dicho Que quería El caso Que no sé con qué zapatos Estos van a quedar guapísimos Oye pues yo creo que mola Sí, sí Me gusta Mi hermana Me ha llamado ya Dos veces Ahora sí Ya estamos listos Al final me he puesto Esta gabardina Está lloviendo No me ha tenido ninguna gracia Odio la lluvia Y me voy ya Había que dar una y media ¿No? ¿Qué hora es? Había que dar la una Una Y son las una y media Me voy ya He dicho Como está la de mi casa Literalmente A cinco minutos andando No voy a coger coche Aunque no se aprecia Está lloviendo Oli oli Son casi las cuatro de la tarde He llegado hace un ratito A casa Y estoy aquí Tumbadita con el aire Leyendo un poquito Estoy cansando Para luego Por la tarde Estirme y tal Para ir al cumpleaños De mi amiga Y es que el tiempo No acompaña para hacer nada Es como un día Entonces estoy aprovechando Para estar tranquilita Leyendo Hola que tal Son las cinco y diez Y estoy súper antojadiza Con algo dulce Y no hay nada dulce En la casa Y el tiempo no acompaña Para ir a comprar nada Entonces ¿Qué voy a hacer? Crepes Bebé ¿No vas a ir a comprarme Un chocolatito? Me llamo que no Me llamo que no Me llamo Bueno Así han quedado Mis crepes Que me los voy a comer Con azúcar Esto es sosísimo ¿Quieres? Están más rígidos Que los que se hacen Con leche Pero está bueno Para todo esto Los crepes Me han saltado Como una patada En el mismísimo He quedado a las nueve y media Y son las nueve menos cuarto Soy una anciana ya Y no tengo ganas de salir Así que me voy a manillar ¿Cómo es mi outfit? Ahora lo enseño bien Pero estoy súper orgullosa Del outfit que me he hecho A ver, perdón Me encanta Good morning De sábado Hoy es un sábado Muy domingo Tiene como las vibes Hoy como de domingo Pero el madrugado Hoy es el día De permitirme cosas Me he despertado Como a las diez y media Me he puesto un ratito Con el móvil Que es algo que no suelo hacer nunca Al tener el móvil en la cama Después me he hecho mi cafelito Me he puesto a leer un rato Y me he puesto a limpiar Un poquito la casa Lo único malo de hoy Es que estoy con un dolor de estómago Desde ayer Bueno pues ayer Me empezó a doler el estómago Después de esos maravillosos crepes Y me fui al cumpleaños De mi amiga Y no se me ocurre Y no se me ocurre otra cosa Que pedirme una pedazo de hamburguesa Con patatas Que por cierto estaba muy buena Pero ¿Qué pasó? Si mi estómago de por sí Se estaba retorciendo Tú imagínate cuando yo me comí la hamburguesa Entonces ¿Qué pasó? Nos vamos a tomar unas copas Y yo en cuanto le di el segundo bucho a la copa Mi estómago dijo No puedo más Tuve que abandonar el cumpleaños de mi amiga Me dio muchísima pena Porque es una de mis amigas de toda la vida Y pues me hacía ilusión estar ahí en su cumpleaños Y hoy me duele todavía un poco el estómago Así que mi plan de hoy Es ser un día en el que me permita hacer lo que me apetezca Las primeras cosas que me apetece hoy Es como podéis ver Darme una buena ducha Me he depilado, me he foliado Me he echado mis cremas Así que el día que se plantea hoy Es muy casero Muy de estar en casa No sé muy bien qué haré No sé muy bien cómo quedará el vídeo de hoy Ya se verá Va a ser un día de muchos mimos Porque solo quiero mimarme ¡Suscríbete! 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 Son casi las tres Hemos terminado de limpiar Me he puesto yo en mud limpiador Y él le ha dado cargo de conciencia ¿Y limpias tu soda? Pues se toca también a ti Porque aquí somos dos El caso ¿Qué me voy a hacer de comer? Salmón Mario no va a comer Mario está ahí alcoholizándose Voy a tomar un verbu, ¿vale? Ay, me haces un buche Y me voy a poner A beberme un verbu Y a jugar con nada Pero bueno, está bien es sábado Aunque parece domingo ¿No crees? Tiene vibes de domingo Yo sin nada en el estómago Que lo tengo mal Que le dé un buche a un verbu Salute, jefe Un agujero Hostia, tío Bueno, que este señor Está editando nuestros vídeos de Tailandia Ocho meses después Pero está quedando muy guay Porque es un máquina editando, la verdad Bueno, hemos decidido escaparnos Estamos yendo a comprar unos dulcecitos Aunque este malita de la barriga Hoy pega mucho Un dulcecito Y mirad el caquita de día que hace Donucitos Estos son de fondant Me apetecen latillas ¿Eso quieres? Yo me cogí también las cookies Mira, ahí estamos Mira cuántas porquerías Que nos dolerá la barriga Muy probablemente Pero nos da igual Yo voy a probar primero Las galletitas Vienen en tres Café ¿Quieres que estará bien un café? Tu nueva galleta favorita, ¿no? Estaría muy guay que tuviese más relleno Del que tiene Voy a probar también esto Donuts de fondant Son plato gordos Son plato gordos ¡Oh! ¡Oh! Tiene un montón de azúcar De disfrutar nuestra merienda Nuestra guarrimienda Olí, olí Son ya casi las once Hemos estado toda la tarde Viendo el documental de Valenciaga O sea, nos lo hemos comido Así Cinco horas y pico Os lo recomiendo Cien por cien Y ahora vamos a ver Un ratito la tele Y nos vamos a dormir Porque mañana Todo madrugar Que sí Vamos a hacer Cien por cien La ruta de senderismo Así que Te veo mañana Buenos días De domingo ¿Cómo estás? Espero que estés genial Son ahora mismo La nueve de la mañana Y sí Nos vamos de rutita Hace un día Muy muy bonito En el domingo pasado Me quedé con las ganas De hacer la rutita Estoy esperando A que vengan A recogernos Estoy muy emocionada ¡Qué guay! Acabamos de llegar Para empezar la rutita La ruta que vamos a hacer hoy Es de 8,43 kilómetros Creo Bueno, a todo esto He venido a esta ruta Con Mario Su madre Y el primo de Mario Es que tengo una manía De andar muy rápido Y los he dejado atrás Estoy aquí leyendo Mientras en el móvil ¡Qué gustazo! Lo que pasa es que aquí Han bajado unos grados Y se nota un montón La ruta es La caña del lobo Que es un sitio aquí en Málaga Que tiene aparte también Como una casa Bueno, pues me acabo de acordar Que yo tengo Uno de mis primeros videos de YouTube Fue un vlog Viniendo a esta casa Con mis amigos Yo tenía como 14 años ¡Qué fuerte, tío! Si tengo aún el video Si me lo puedo descargar Porque está en YouTube Os voy a poner un par de imágenes Esa es la casita Y ya está Gracias por ver el video.